Luego tuvimos una reunión de un equipo político que convoqué para varios temas también, del buro político, los temas de los procesos, ¿verdad? Creo que se puede anunciar. Ayer, bueno, le dimos ya el visto final y la aprobación al plan político electoral para hacer elecciones primarias para elegir los candidatos y las candidatas a diputadas del Partido Socialista Unido Venezuela. ¡Vamos a primaria! Y que el pueblo elija con su voto sus diputados y sus diputadas. Hemos hecho un diseño para que el 50% sean mujeres. Así que mujeres a postularse. Y el 50% la juventud. Tenemos que formar en la forja política del debate legislativo, del debate político, de la labor parlamentaria, la nueva generación que va a gobernar este país. Dentro de unos años, esa nueva generación va a tomar las riendas de esta patria. Juventud hermosa que formó Chávez, la generación Chávez, dirigirá este país para el 2050, 60, 80 y para allá. Esos jóvenes que tienen 18, 20, 25 años, juventud, te convoco a que tomes el papel que tienes que tomar para el liderazgo y la dirección de esta patria. Nosotros confiamos en ti, yo confío en ti, joven de la patria. Tengo la confianza chavista en la juventud que se ha levantado. Así que tenemos, es un diseño que hay que hacer. Porque después, bueno, vota y se decide por voto. Pero entonces hay que hacer un diseño electoral que se ha hecho de manera perfecta. En eso es experto el gobernador Francisco Amelías, nuestro vicepresidente de organización y de asuntos electorales. Y esto es un aporte, lo digo aquí en cadena nacional, de las fuerzas revolucionarias a la democracia del país. Al fortalecimiento del concepto protagónico de la democracia, de la política, de la soberanía política, de las bases, del pueblo. Es un aporte para empujar la democracia verdadera. Tener confianza en el pueblo, como decía nuestro comandante. Restearse con las bases, restearse con los pueblos que luchan. Así que bueno, todo el mundo a prepararse. Eso fue parte de los temas que vimos ayer. Estamos trabajando muchos temas, nosotros trabajamos de verdad, en serio. No andamos jugando carritos, aunque jugué carritos es muy bonito, pero a alguna edad. No andamos perdiendo el tiempo, ni esperando que el marketing diga qué debo hacer, cómo me debo peinar hoy, o qué cosa debo declarar mañana, o que un equipo mande unos mensajes por Twitter. No, nosotros no dependemos ni de equipo, ¿cómo se lo llaman? Los red shows. Ni de marketing, nosotros dependemos del amor, del corazón que tenemos, de nuestra espiritualidad, del proyecto bolivariano, del trabajo, del compromiso, de la exigencia permanente y la autoexigencia, de la disciplina consciente, de la voluntad política, de todo este amor construido, de todos estos años que nos mueve, que nos anima, que nos entusiasma permanentemente. ¡Gracias! ¡Gracias!